Bueno, vamos a hacer, vamos a reciclar. Parte de la consigna de estos últimos años es aprender a reusar, reutilizar y reciclar. ¿Cómo son las formas de reciclar? De pronto usted no es así como que, muchas de las manualidades, pero las latitas de comida que pueden, son de comida que no es perecible en muchos casos, las utilizamos en caso, en ciertas ocasiones o en eventos. Las guarda y las puede utilizar, sea de puerta velas, en este caso, que hay otro tipo de usos más adelante. Les voy a contar también lo que me ha pasado y yo utilicé una de estas velas y fue la salvación, una de estas latitas. ¿De qué es esta lata? Esta lata es de atún. De atún, con razón que me mandaste a comer atún ayer todo el día. Es que necesitamos las latitas para mostrar. Las latitas, como al ser de metal, usted las puede pintar con pintura, valga la redundancia, para exteriores. Entonces, también, si la vas a poner en el interior de tu casa, en el de domicilio, en algún lugar, puedes utilizar pintura acrílica. Fácil y sencillita de utilizar, pero adicional se seca rápido, que es lo que nos encanta a nosotros y sobre todo en lata. Lo que va a coger es cualquier tipo de pintura acrílica y en este caso utilizamos una esponjita. Puede ser un pedazo de la esponja que tiene en la cocina o un pedazo de alguna esponja que le sobró. La de lavar los platos. La de lavar los platos. Y le pone la pintura sobre la esponja y va a empezar a darle estos topecitos. Aquí va. Termina la primera mano, lo deja secar, sigue con la otra lata, en el color que usted quiera, y así le va a ir dando los tonos, por dentro o por fuera. En algunos casos hemos utilizado dos colores. Me da como matizado. Como matizado. Y en este caso hemos utilizado el naranja y el lila, para que también se pueda ver como efectos diferentes. Son colores sierras, ¿cierto? Exacto. Entonces, estos son como para utilizar en un patio, podría ser, o en una mesita de centro. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Sencillito, tenemos velas en casa, o usted le han regalado velas y se le rompió el porta velas. Esta podría ser una de las formas de las velas y si no las puede adquirir. Estas de aquí las va a meter. Y si tiene la grande, la puede cortar con una sierra. Así es. Te lo enseño en el truqui truqui de doña Sari. Es verdad, es buena idea. Es buena idea. De martes, espérate. Pues, de martes, espérate. Bueno, puede poner los porta velas así, sencillitos, sin hacerles absolutamente nada. Y también puede utilizarlos con estas cintas decorativas, que son súper novedosas y que tienen con diseño y se ven muy bonitas. Sí les vas a poner, dependiendo de la parte superior, para que no se, no eliminar el pintado o el trabajo que le han hecho, ¿no? Claro, se ve hermosa. Además, acá está la cinta, mira. Así es. Vamos a ponerle la cinta, quiere que le ponga la cinta acá, en la de aquí. Esta le quiere que le ponga. En esta de aquí, en esta. En esta, ok. Lo que va a hacer usted, la parte superior o inferior, ¿cómo la prefiere? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, ahí está perfecto. Ok. La vamos a ir pegando. Como es una cinta que ya viene, es autoadhesiva. Claro. Dice que ya viene con goma. La goma interior. Simplemente la va a pegar. Eso sí, antes de utilizarla, sí les recomiendo que las dejen una horita a descansar para que la goma se fije bastante bien. Normalmente no dan ningún tipo de problema, pero siempre es bueno que usted tenga precauciones en este caso. Le va a dejar la vuelta y va a cortar en un extremo. Trate de cortarlo y va a esconder pegándola muy bien. Entonces, lo que va a hacer es para que se borre. Entonces, vamos a ir pegando y lo que va a hacer es ir decorando su mesa o el patio. También, si quiere darle un look romántico. Ahora no, Chepolito, tú que quieres estar romántico y Maquilón, que quiere pedirle disculpas a Doña Sari, podrían poner esto sobre una mesa con un mantel bonito. Y lo bueno de reciclar este tipo de latas es que a la hora de consumirse la vela, no va a chorrearse por el exterior, sino que se va a mantener dentro del frasco. En el caso de estas velas que no son del ancho de la lata, porque hay latas más altas, también las podría utilizar. Igual, si usted deja la vela, la va a utilizar toda la noche y se derrite, va a tomar la forma de su lata y va a permanecer la mecha. O sea que no hay ningún problema. Y en casa me sucedió que tenía este tipo de latitas y se fue la luz en esos miles de apagones que hubo un tiempo. Yo tenía estas latas que iban para otros efectos, que realmente iban a ser pequeños huertos. Y puse las velas normales, las que uno tiene cuando se va la luz, las velas largas. Fue lo máximo, porque no tuve ese problema al pegarla, se adherieron bien a esto. Y no tuve el problema a la hora de que se empezaron a consumir, porque todas las ceras se quedaban en el mismo sitio. Claro, se corre menos peligro. Corre menos peligro y es de fácil transportación, digamos. Para manipularla. Sí, Martina la tenía con sus dos manitos y se acercaba donde ella quería, claro, lógicamente acompañada y con cuidado. Pero igual, son bastante útiles. Si tienes también de pronto velitas con forma, las puedes poner dentro de esto. Y si la vas a hacer solo de una forma decorativa, podría darle la vuelta a su latita y podría ponerle aquí. ¡Ay, qué bacán! Entonces, hay formas, hay cosas que usted podría realizar que se ven muy bien o que de pronto no necesitas el presupuesto para hacer ciertos detalles en la casa. De repente la gente no quiere usar las latas porque son de atún, porque va a tener ese olor a comida. No, no se preocupen, amigos, que en los truquitruquios, doña Sara, yo les voy a enseñar cómo quitarle el mal olor a las latas a ti. Me gusta, me gusta. Bueno, sí, mamacita, esa prendió, yo ayer le enseñé. Es verdad, doña Sara, y usted es como mi libro personal del gordo de Petete. Pusiste mal la cinta. Oiga, ya vio lo que hace. Ahí la empiegué. Ahí está. Y me echa la culpa a mí. Bueno, pero mira, este adorno me encanta, está lindo, está pintado. Puedes utilizar, ¿sabe qué? Otra forma de utilizar es que va con pinceles o con la misma motita. Si usted tiene, puede dibujar o imprimir el dibujo que a usted le gusta en esta forma vertical. Y la va a pegar, como la va a pegar la cinta, la pega al final, cinta scotch. Y con la mota de color, después de que le ha dado la base, con otro color, puede darle encima de esto, como un stencil, como una plantilla. Y va a tener la forma que usted quiera, el dibujo que usted quiera sobre esto. Hay mandalas chiquititos que se ven bonitos, hay pajaritos, hay flores, hay hojas, hay una infinidad de cosas que puede realizar con las latas. ¿Y dónde va a mandala? Ahorita la vamos a mandar para allá. Andere, chicos, chicos, ya saben, ya saben cómo hacer estos portavelas espectaculares. Ahorita para el tema, préndalas, para ponernos románticas. Vamos a mandar a ver un fósforo. ¡Un fósforo, un fósforo!